... Mis presentaciones van a estar más bien en la parte clínica para aquellos de ustedes que no están en la ciencia básica, pero voy a abordar muchos de los temas que enfrentamos cotidianamente al atender a nuestras pacientes. Va a reflejar principalmente la experiencia de Estados Unidos y ojalá gran parte de esa experiencia se pueda traducir al contexto de ustedes. Pero por cierto, va a haber algunas diferencias que voy a tratar de señalar también. Hay otro punto que también fue traído a colación en las preguntas. La mayoría de los temas van a ser relativos al paciente obeso, pero hay preguntas que se relacionan con aumento de peso excesivo durante el embarazo. Según mi experiencia, cuando las personas hablan de estos temas, tienden a mezclarlos. Yo creo que hay que separar lo que nos indica los datos. Voy a hablar sobre eso también el día de hoy. Bueno, yo vengo de Chicago. Casi todo el mundo en el mundo reconoce a la persona a la izquierda. Y él trajo el básquetbol a Chicago y lo hizo famoso. Y cuando él se jubiló, el básquetbol pasó a un estado de sueño profundo en Chicago, hasta ahora en que tenemos a este señor a la derecha. Él es Derek Rose, es el líder de los Chicago Bulls, en este minuto el equipo de la liga número uno en Estados Unidos. Pero ni uno ni el otro tienen un problema con obesidad. Y obviamente la actividad, el ejercicio y seguramente la dieta juegan un papel importante. Pero no es que uno tenga que ser un deportista profesional para evitar la obesidad. Hace algunos años atrás tuve oportunidad de visitar a Kenia. En África fue muy difícil para mí encontrar a alguien con sobrepeso. Las únicas personas que yo vi con sobrepeso eran los políticos. Y esto le dice algo. Esta es una escena típica en la calle y cuando uno conduce por la autopista, hay muchas personas caminando al lado de la calle. Las calles son casi para caminar o andar en bicicleta más que autos. Y obviamente esto tiene mucho que ver. Las bicicletas se utilizan. El señor de Rosa es un taxista y él lleva a alguien en la parte de atrás de la bicicleta. Y los otros son los camioneros con bolsas de 50 kilos de granos atrás de su bicicleta. Y seguramente esta es una forma muy buena de mantenerse delgado. Por otro lado, cuando uno va a Estados Unidos, uno tiene una imagen muy distinta. Y hay americanos que no hacen tanta actividad. Les gusta ir a los restaurantes de comida rápida. Y no es que sea tanto la flojera, sino que la idea es que está todo el mundo apurado. No solamente tienen que ir a comer a restaurantes de comida rápida, ni siquiera tienen tiempo de salirse del auto. Quieren hacer el pedido desde el vehículo, comer en el vehículo y seguir andando. Ahora, esta persona que ven aquí, que está en la línea, no es tan usual. Pero el tamaño de esta persona es muy usual en Estados Unidos en este minuto. Yo creo que cuando uno habla acerca de la obesidad en este país y la tasa de obesidad, están hablando acerca de algo muy distinto de lo que hablamos nosotros. Nosotros tenemos un número de pacientes significativo que pesan 150 kilos, 200 kilos, todos los días en nuestros hospitales. Y estas personas, todos los años, aumentan de tamaño. O sea, el número de personas de este tamaño es sorprendente y además se están embarazando. Y yo he hablado con mis colegas en el resto del país y casi siempre me dicen lo mismo. Que no pasa un solo día en que no hacen una cesárea a una señora que pesa 150 kilos, todos los días. Y yo no se lo deseo a nadie. Es muy difícil para el paciente y también muy difícil para el médico. Pero esta es la situación contra la que estamos luchando. Y mi presentación sobre este tema, yo la verdad que me deprimo al final de la presentación. Yo espero que no los haga llorar a ustedes también. Pero la idea aquí es que hay que llamar la atención de la gente, porque durante muchos años no había nadie que ni siquiera estuviera viendo esto como un problema. Es solamente en los últimos años, que incluso en Estados Unidos, donde esto es un problema tan grande, que haya recibido algo de atención. Esto es muy similar a lo que vieron durante la primera presentación. Estas son cifras, creo, del año 2008. Por nacionalidad, y Estados Unidos, siempre muy orgulloso de estar en la lista de todo. México, número dos. Y no hay otro país latinoamericano en los principales 25. No sé si esto es real o si es porque son datos antiguos o en Latinoamérica no era parte de la encuesta. Pero estas son personas con un IMC de más de 30. Y si ven la imagen a la derecha, Estados Unidos, hay números iguales de personas obesas, sobrepeso, y solamente un tercio de personas con un peso clasificado como normal. O sea, esta proporción baja todos los años. Aquí están las definiciones de peso normal, bajo peso, sobrepeso y obesidad. Y ahora se está hablando de tener una categoría aparte para mayor a 50. Y esos son pacientes que, como se podrán imaginar, son incluso más difíciles de atender. Muchos de estas personas no pueden caminar. Ya ves el scooter que esa mujer estaba en, porque ya tienen un problema en la pierna, o algún tipo de comunicación pulmonar o que viene. Y un gran número de pacientes ahora están en estos scooters. Y justo este año pasado tuvimos scooters para dos de nuestras mujeres pregnantes. Y acá, la semana pasada, obtuve estos motos para todos mismos que les embarazada. Esto aquí es como una paradoja en comparación a lo que ven en su país y tal vez otros también. Esta es la distribución en Estados Unidos. Cuanto más oscuro, peor la situación. Pero lo que yo veo es, digo, bueno, esto, los peores lugares no están en las ciudades grandes. Hoy día vimos que tenía que ver con la urbanización y que tenía que ver con un aumento, la condición socioeconómica, mayor disponibilidad de alimentación, etc. Pero Estados Unidos lo podría decir que es casi lo opuesto. La ciudad de Nueva York, Chicago, Philadelphia, Los Ángeles, son menos que muchos de los lugares rurales del país. En Estados Unidos, la obesidad es un problema de la pobreza y no de la pobreza. Son las áreas rurales, los lugares socioeconómicos más pobres en el sur, que tienen el mayor problema con la obesidad. Es una paradoja. Ahora, estas son tendencias en el tiempo. Y en solamente 20 años, 25 años, pueden ver grandes cambios en las tasas en nuestro país. Es difícil de imaginar cualquier cosa en la medicina que haya cambiado tan rápidamente con la tasa de obesidad. En el tiempo que nosotros hemos hallado, ejerciendo la medicina y la incidencia de la diabetes, que se ha duplicado también en paralelo con la tasa de obesidad. Bueno, si nosotros vemos solamente la edad reproductiva, las mujeres con sobrepeso o obesidad también se ha duplicado en los últimos 25 o 30 años. Entonces, esto estaba por debajo del radar, por así decir. En el año 90 nadie le prestaba atención a esto, pero ahora todo el mundo debería estar prestando atención. ¿Y qué podemos decir acerca del impacto de la obesidad en el embarazo? Comienza con el preimplante y va hasta el momento de parto y más allá. Es una respuesta a la dosis, lo cual nos sorprende, pero hay datos muy buenos en que es casi lineal. Cuanto mayor la obesidad, mayor las tasas de complicación. Si vemos el primer trimestre, hay un odds ratio de casi un aumento de dos tercios en la tasa de pérdida del embarazo en el primer trimestre. Y como seguramente sabrán, ha habido un aumento en la tasa de anomalías fetales con la obesidad. Y es muy difícil decir cuál es el mecanismo detrás de esto, pero tal vez parte se deba a la hiperglicemia y la mayor tasa de anomalías entre diabéticos o tal vez tenga que ver con la dislipidemia u otras rutas metabólicas alteradas, hipertensión. No sabemos aún cuál es la respuesta a esto, porque hay tantas más anomalías fetales. Ahora, si uno ve qué tipo de anomalías fetales estamos hablando, el defecto del tubo neural, el aumento, incluso solamente en mujeres con sobrepeso, pero entre las obesas es mucho más alto. Y esto básicamente a espina bífida, pero estos son datos antiguos, pero viendo los niveles del ácido fólico por índice de masa corporal. Y cuanto mayor el IMC, menor el nivel fólico. Y esto pareciera decir, porque hay una tasa más alta de defectos del tubo neural. Ahora, y se le están dando más ácido fólico a las mujeres obesas antes y durante el embarazo para tratar de impedir esa anomalía. Bueno, luego defectos cardiovasculares también están en aumento. Las odds ratio no son tan dramáticos como en otros, pero siguen siendo estadísticamente significativas durante casi tipo de defectos, salvo teutrología. Si ven otras anomalías, casi todo sube. El labio lipedino y anomalías gastrointestinales, la reducción de las extremidades. O gastroquisis en obesidad es muy protectora contra la gastroquisis. Y nosotros esto lo hemos sabido durante muchísimos años, como que los pacientes con mayor riesgo de gastroquisis en nuestro país son las mujeres latinas, muy delgadas. Básicamente las niñas adolescentes que se embarazan tienen el índice más alto de gastroquisis. Y nuevamente, no sabemos por qué. Bueno, si nosotros luego pasamos los resultados de la maternidad. Este es un artículo que salió de un estudio poblacional en Canadá, en donde estudian, estudiaron más de 100.000 pacientes con menos del 10% con obesidad. Obviamente, esto se fue hace mucho tiempo, evidentemente. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que el odd ratio ajustado, esto está funcionando. ¿Es un puntero esto? ¿Sí? No. Parece que eso no era lo que quería hacer. Bueno, volvimos. ¿Quién sabe dónde está el puntero aquí? Bien. Preglampsia, más que duplicado, la diabetes gestacional y todo duplicado. Esto es con obesidad moderada. Y los odds ratios son muchísimo más altos con personas con obesidad severa. Y nosotros hemos observado en los últimos años que muchos de los peores casos de preclampsia de estos días se dan entre los pacientes severamente obesos. Llegan al embarazo con los niveles más altos de presión sanguínea. Y entonces son los que más se enferman con preclampsia. Y son los más difíciles de atender debido a su obesidad. Y hacen que atender a estas mujeres sea mucho más difícil. Entonces una tasa de preclampsia mucho más alta, preclampsia severa, mayor riesgo del tromboembolismo venoso y también las tasas muy altas de diabetes gestacional. Y todo esto se ajusta por edad, estado, si están casados o no casados, si fuman o no fuman, etc. Estos datos son muy uniformes. Si ven el IMC en comparación a lo normal, este es el odds ratio. Cuanto mayor el IMC, mayor la tasa de preclampsia en cada uno de los estudios que ha visto este tema. Y estos son los odds ratios aquí abajo. Y es casi imposible encontrar datos tan consistentes como estos en medicina o cualquier tema, pero esto es sumamente constante. La diabetes gestacional, el grupo súper obeso, donde la tasa de diabetes gestacional y pregestacional están juntos 25%. Y claramente sí establece una relación. Ahora, si nosotros hablamos del tromboembolismo, obviamente esto es muy preocupante, porque si uno ve a los pacientes con peso normal, el riesgo del embarazo es menos del 1%, pero uno de cada 40 en pacientes obesos, y hay un fenómeno tromboembólico. ¿Y por qué sucede? Tal vez haya habido una disfunción vascular o alguna enfermedad cardiovascular, cambios a nivel molecular, fibrinolisis. Pero lo peor es que estos son los pacientes con mayor riesgo de muerte en nuestro país, sea el tema respiratorio o preclampsia que lidera la mortalidad. No, es el tromboembolismo. Estos pacientes son los que se mueren también en nuestro país. Ahora, si pasamos de preparto a durante el parto, ¿cuáles son los riesgos? Es mucho más probable que tengan que inducir el parto, cuanto más obesos sean. No necesariamente porque el médico esté apurado a deshacerse de ellos, sino porque han desarrollado una condición que nos preocupa que continuar el embarazo aumente el riesgo o para la madre o para el hijo. Y también las cesáreas aumentan debido a la misma razón. Es mucho más probable que termine con anestesia general. Voy a hablar un poco sobre esto en un minuto. Y ha resultado esto las complicaciones por la anestesia. Y la pesadilla de los obstetras de la distocia del hombro. Y estos pacientes es mucho más probable que requieran de antibióticos y que tengan una infección de la herida post-operación. Ahora, entonces, hablemos un poco acerca del peso al nacer. Porque durante muchos años las personas estaban bajo la impresión de que la obesidad era algo bueno en términos de evitar el bajo peso al nacer. Y de hecho, esto ha influenciado gran parte de nuestra atención. Y voy a hablar acerca de esto en mi siguiente presentación en relación a nuestras recomendaciones a lo largo de los años. Pero durante muchos años la recomendación en Estados Unidos era tratar de reducir la restricción del crecimiento fetal. Porque se pensaba que esto contribuía mucho a la morbilidad y mortalidad neonatal. Y la meta era lograr que las mujeres ganaran suficiente peso. Y debido a que las mujeres obesas tenían un riesgo mucho menor de restricción. Entonces, esta es una revisión sistemática de estas cosas. Y de hecho, el nacimiento pretérmino no era significativo en relación a esto. Siempre era como contraintuitivo, pero pareciera ser debido a una combinación de dos cosas. Hay un aumento en nacimiento pretérmino que lo activan los médicos. Pero un menor riesgo de que estas mujeres hagan un pre-nacimiento, pre-parto, un parto pretérmino. Pero debido a que estas mujeres eran muy probables que lleven a enfermedad debido al parto anticipado. Y estas mujeres obesas tenían un riesgo elevado del parto pretérmino. Ahora, si ven el parto antes de las 33 semanas, los colegas de neonatología, ellos tienen sus preocupaciones aquí, el riesgo general es muy alto para las mujeres con sobrepeso. O sea, que ni siquiera es un punto de equilibrio en este minuto. Es un riesgo muy elevado para las altamente obesas y que dan los neonatos de mayor riesgo. Y esta imagen ilustra el punto. Que si ustedes ven los pacientes obesos, por supuesto que tienen las guaguas más grandes y similares a menos de 3.000 y menos de 2.500, pero las pacientes obesas cambian. Nuevamente están a la delantera. Y si ven las guaguas que se mueren, sea preparto o posparto, es muy alto para las mujeres de bajo peso en relación a las de peso normal, pero mucho más alto nuevamente para las mujeres con sobrepeso que tienen guaguas que se mueren. Y este es el desafío aquí. Otras consecuencias neonatales que no se piensa que sean tan severas, al menos en comparación a la muerte. Y vamos a verlos más adelante, después, una mayor incidencia de macrosomia, hipoglicemia y de lesión al momento de nacer. Pero lo que asusta más a la gente hoy día son las consecuencias del largo plazo de las guaguas de estas mujeres obesas. Y el impacto sobre la obesidad infantil y diabetes. Y esta es una consecuencia de los orígenes fetales de la enfermedad. Y nosotros nos preocupaba los adultos con hipertensión y síndrome metabólico. Pero en nuestro país, y yo creo que antes también vimos que en su país también, la incidencia de la obesidad infantil es muy preocupante y resulta ahora que no es solamente porque vengan de padres obesos y que tienen malos hábitos alimenticios en su casa, sino que hay muy buenos datos que indican que esto incluso le sucede a los padres no obesos que tienen un aumento excesivo de peso durante el embarazo. Si ven las características al momento de nacer y lo que sucede cuando tienen dos años, tres años o cuatro años, en relación al tamaño normal, mujeres de tamaño normal, la tasa de obesidad en estas edades para los niños, tres veces más para las mujeres muy obesas que tuvieron guaguas obesas. Y si también se ven, no solamente por la obesidad materna, sino que estos son los datos para la macrosomia, e incluso independiente del tamaño de la madre, la macrosomia en sí mismo se asocia con niveles elevados de obesidad infantil. Y esto es el que ya les mostré. Bien, ahora, esto es un gráfico que describe otro estudio publicado hace algunos años atrás y que muestra la asociación entre el sobretamaño gestacional y diabetes, aún con guaguas LGA, o que era grande para la edad gestacional, y en relación a los controles, las chances de desarrollar el síndrome metabólico posteriormente. O sea que no es solamente que sean obesos, sino que sus chances de desarrollar el síndrome metabólico. Y estas son las tasas, las relaciones para el desarrollo de desarrollar obesidad. O sea, la obesidad podría ser más importante para el desarrollo del síndrome metabólico entre los niños, más que la diabetes gestacional. Esto es un estudio que acaba de ser publicado, llegó a las noticias hace dos semanas atrás en Estados Unidos, no estoy seguro de cuán importante es, pero, o sea, cuántos importantes son los datos, pero estuvo en la portada del New York Times, o sea, debe haber sido importante. Básicamente lo que están viendo es la enfermedad del autismo o el del espectro autista. Esto es lo que produce más temor en Estados Unidos en este momento. Y pareciera haber un vínculo entre la obesidad y el espectro autista en relación a otros niños. Entonces, y esto es el desarrollo típico, yo estoy seguro que deberíamos estar viendo esto, o sea, el riesgo relativo de desarrollar autismo, podría ser la inflamación que se ha mencionado, no conocemos el mecanismo, pero esto está comenzando a darnos información para poder hablarle a los pacientes, para llamar su atención en cuanto a por qué es esto un tema tan importante. Y finalmente, yo creo que estamos llegando al final con esto, viendo la masa de grasa entre los niños muy pequeños. Les dije que iba a dar información solamente sobre la ganancia excesiva de peso. Por ejemplo, si aumentan la cantidad apropiada y esta es la masa de grasa entre los infantes y esto es más entre las mujeres que aumentan mucho. Y no solamente entre las... Y en las mujeres con sobrepeso pueden generar mucha más grasa entre los lactantes y ellos aumentan mucho durante el embarazo. En resumen, hay una larga lista de las cosas negativas asociadas a la obesidad en el embarazo. Voy a hablar acerca de las complicaciones con la anestesia en mi charla final hoy día y cómo darle atención a estas pacientes obesas durante el embarazo. Y en mi otra charla voy a hablar acerca de las recomendaciones para la dieta y si es posible o no ayudar a las mujeres para que controlen el aumento del peso durante el embarazo. Este es nuestro hospital en Chicago. Y el Prentice Women's Hospital, solamente para mujeres, aunque no lo pudimos llenar. Entonces también pasaron pacientes de oncología en los dos pisos de arriba. Pero en este hospital abierto hace cuatro años atrás, ahora estamos haciendo 12.000 partos al año. Y es el hospital más ocupado en la parte norte de Estados Unidos. Y si ustedes vienen a Chicago, espero que puedan venir a visitarnos y mirarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan, por esa presentación tan clara. Only a couple of questions because we're running a bit late here. Doctor, yes. I have a question in relation to excessive weight gain during pregnancy and the risk of a child having infant obesity. The fact that this weight gain has to do with one of the pregnancy diets or would that the following one of the special diets for pregnancy or would the impact be exactly the same? Nosotros no sabemos la respuesta totalmente. Voy a mostrarles datos sobre algunos de los estudios que se han hecho en la última década en que iniciaron programas para intentar controlar el aumento de peso en el embarazo. Y para ser honestos, no han sido tan exitosos. Y en cierta medida hay que preguntarse cuánto de esto es la gallina y cuánto es el huevo. O sea, cuál viene primero en términos de que la madre está aumentando de peso porque la guagua está aumentando de peso o viceversa. Ahora, yo sí creo que hay muchos desconocidos aquí. Podemos ayudar a los pacientes a controlar el aumento de peso durante el embarazo dándoles ideas sobre la dieta o ejercicio. Pero para ser honestos, gran parte de esto está fuera de nuestras manos. Tal vez no sea una solución médica al problema. Tal vez sea una solución dada por la sociedad. En Estados Unidos, las iglesias están comenzando a abordar el tema. Uno oye historias de que después de la iglesia, la misa el día domingo, toda la congregación sale y camina hacia un lugar donde comen algo. Y bueno, nosotros no sabemos cuál es la respuesta, pero sí sabemos que hay muchos más datos sobre la obesidad y los resultados en el largo plazo en los niños que sobre el aumento de peso y los resultados en los niños en el largo plazo. Pero los datos existentes son muy similares. Y yo creo que el doctor Catalán va a hablar, el catalano va a hablar sobre esto también. Y fue parte del panel médico que revisó los datos. Y mi impresión, en base a su informe, es que estaban en cierta medida desilusionados con la insuficiencia de los datos para poder hacer recomendaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor Ayotz. ¿Una aspirina de baja dosis sería de utilidad? ¿La aspirina en baja dosis sería apropiada para estas mujeres? ¿La aspirina en baja dosis en mujeres obesas, embarazadas, sería útil? Yo creo que nunca se ha estudiado en esa corte. Tiene que acercarse al micrófono el doctor, por favor, para hacer la traducción. La mayoría de los estudios sobre aspirina de baja dosis pasaron antes de que nos preocupáramos de la obesidad. El estudio CLAS, el estudio CEBAIA, con la unidad de medicina fetal. Eso se hizo a principios de los 90. Por lo tanto, no me acuerdo si los separaron por IMC para ver el efecto de la aspirina. Podría valer la pena estudiar eso. Por el grado de inflamación, claro. Sí, sí, tiene sentido. Sería muy fácil darle a las personas. Y tiene un perfil de seguridad bastante demostrado. En pacientes obesos, durante el follow-up de ultrasones, vemos un gran fígado para la edad gestacional. Por ejemplo, una edad gestacional en la semana 26, 28. ¿Qué opina usted del uso de sensibilizadores a la insulina en estos casos para evitar macrosomía y hipoglicemia por natal? ¿En pacientes obesos? En pacientes obesos. ¿Qué uno puede suponer? Que tengan niveles de insulina más altos que lo esperado, pero no tienen demostrado hiperglicemia, no tienen demostrado diabetes gestacional, pero sí estamos asistiendo a un feto macrosómico en el seguimiento ultrasonográfico. Entonces, ¿cuál es el rol de los sensibilizadores a la insulina en ese caso? A su parecer. No conozco ningún estudio que haya visto eso en diabéticas no gestacionales. Se ha estado utilizando en diabéticas gestacionales, pero, bueno, puede ser demasiado tarde. Una vez que la macrosomía ya se está formando, el control glicémico puede ayudar al peso al nacer. Sin embargo, no creo que nadie haya visto esto en diabéticos no gestacionales. Es una idea razonable. Pero me parece que podría ser ya demasiado tarde. Ok, muchas gracias, Ana. Vamos a ir a un café. Quería informarles que las conferencias de todo el curso van a estar disponibles online. Se les va a informar en el futuro cercano en cuál página. Vamos a tratar que sea en el sitio de nuestra clínica, pero lo importante es que sepan que todas las conferencias van a estar disponibles online. Bueno, lo que sigue ahora nuevamente en la dimensión ejecutiva del problema es fundamental. Alan va a referirse a la dieta apropiada y ganancia de peso. Siempre hay mucho cuento con que ya todo el mundo sabe que no hay que comer por dos, pero es muy distinto no comer por dos que comer bien. También las recomendaciones presentes por Alan. Gracias. Muchas gracias. Es un poco tarde hablar sobre la comida, pero ese es el título aquí. Gracias. ¿Qué hay de almorzar? Doctor Germain, me gustaría agradecer a mis anfitriones nuevamente por este momento tan agradable. Estoy seguro que el inglés de ustedes es mejor que mi español, por lo tanto voy a hablar en inglés, pero pude pedir café, así es que estoy listo para esto. La presentación el día de hoy es básicamente qué deberíamos recomendar a nuestros pacientes. Porque nosotros deberíamos conversar con las pacientes sobre lo que deben hacer o no durante el embarazo. Si uno estuviera en Estados Unidos y han hecho encuestas al respecto, y uno le pregunta a los pacientes, ¿su médico le recomendó qué comer? ¿O le recomendó cuánto peso va a subir? Un 80% de las mujeres dijeron que no. El doctor no me habló de eso. La mayoría de las veces pesan a las pacientes en cada control, pero no le hacen ningún comentario. Y uno se pregunta, ¿por qué es eso? Nosotros no sabemos completamente por qué. Probablemente es una falta de nuestra educación. O sea, durante muchos años no les enseñamos a los alumnos, a los becados, que el peso durante el embarazo era importante. Y durante muchos años no le enseñamos a los médicos nada sobre la dieta, sobre la nutrición. Esa fue un área muy descuidada en nuestra formación. Y ojalá que esto no sea así acá. Pero hay tantas cosas que uno tiene que aprender cuando está aprendiendo medicina. Esta es una de las áreas que no llegó al tope de la lista. Y es bastante negativo. Por eso tenemos que hablar de ello ahora. Voy a decir que esto no es basado en evidencia específicamente, porque la evidencia no está exactamente cómo orientar a las pacientes sobre el que comer. Pero tampoco se requiere Einstein aquí. Gran parte es de sentido común, muy fácil. Y son las mismas recomendaciones en cuanto a lo que deberían comer. Son recomendaciones iguales para mujeres de peso normal y sobrepeso. Pero involucra conversar con la paciente, saber qué decirles. Y no es solamente qué comer, sino un cambio de conducta, un cambio de estilo de vida también. De los archivos saqué esto. Es de la American College of Obstetricians and Gynecologists. Ellos emiten estos boletines técnicos, opiniones de comité. Y este es uno del 86. Y dice, independientemente de cuánto pese la mujer antes de embarazarse, o sea, no solamente debería ella aumentar 26 a 35 libras, sino que si lo hacen, eso va a mejorar el resultado del embarazo. Y va a reducir las posibilidades de tener muerte fetal. Ellos dicen que esto es la Biblia, esto es así. Y eso se le enseñó a todos. No hay nada ahí con respecto a si es la cantidad correcta para todos. Pero no hay nada ahí sobre qué pasa si es malo pensar más que eso. Como les dije antes, el enfoque era asegurarse que las personas aumentaran lo suficiente de peso. Eso es lo que decían. No se mencionaba para nada el ejercicio. Estaba la idea que si tenía mucho peso, después iba a tener que bajar muchos más kilos para que le quedara bien la ropa. Pero no tenía ningún impacto en la salud de la mujer a largo plazo. Tampoco había ningún énfasis de discutir este tema. Y en el año 90, el Instituto de Medicina, que es un grupo de médicos de todo el país, a quienes se le pidió que hicieran recomendaciones sobre todo tipo de cosas en medicina. Solo algunas tienen que ver con embarazo. La idea era ver qué debería, qué aumento de peso deberían tener las mujeres. Esto es del año 90. Lo que uno ve es que para las mujeres con bajo peso debían aumentar más que aquellas con peso normal. Para aquellas que tenían elevado IMC, la categoría IMC era distinta en ese tiempo, consideraban extremadamente obesa a las personas que tenía más de 29. Ojalá que nadie aquí se lo tome personal esto, pero uno puede darse cuenta que tuvimos que cambiar la nomenclatura en las últimas décadas. Pero querían que esas pacientes aumentaran al menos 6,8 kilogramos. No hay mucha evidencia bajo estas recomendaciones, pero eran las mejores. Y si usted se da cuenta, estaban tratando de prevenir el retardo de crecimiento intrauterino. Con eso reduce la posibilidad de RCU. Después, otro panel se reunió en la última década. Esta es mi interpretación de lo que decían las guías. Lo que decían ellos era claro. El IMC preembarazo es un predictor independiente de muchos resultados adversos durante el embarazo. Como vieron ustedes en la presentación anterior, hay datos limitados que vinculen el aumento de peso a resultados de salud a largo plazo para niños y madres. O sea, nada de esto era en base científico. Había razones para creerlo, pero los datos no existen. Y hay datos inadecuados para desarrollar recomendaciones con respecto a los extremos de las categorías de obesidad. No hay suficientes estudios. Pero hay que hablar con la paciente sobre la dieta y la actividad física. Y cuando se les obligó a hacer recomendaciones, plantearon esto. Cambiaron las cifras. Las personas de 29 ahora les dicen que es sobrepeso. Son bastante generosos. Ya no son extremadamente obesos. Pero, si se acuerdan, las cifras no se ven tan distintas a las antiguas. Cuando nosotros miramos el folleto, nos rascamos la cabeza diciendo, bueno, pasamos todo este tiempo, gastamos tanto dinero. Pero, ¿y si uno ve, para las personas con peso bajo es lo mismo, para las normales es lo mismo, para las de sobrepeso es lo mismo? Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, yo creo que la respuesta es que todo tiene que ver con el énfasis. Aquí están hablando de un aumento recomendado, al menos de esto, pero ahora estamos hablando no aumente más que esto. Eso es como se interpretó. Por lo tanto, hay un cambio de énfasis para asegurarse que son como lo suficiente para reducir el riesgo de acción de crecimiento. Un énfasis a orientar para evitar el exceso de aumento de peso. Recomendaciones específicas también se hicieron. Hay que ofrecer servicios de preconcepción a todas las mujeres obesas y de sobrepeso para que tengan un peso saludable antes de la concepción. Ofrecer orientación sobre dieta y actividades a todas las mujeres, no solamente las obesas, durante el embarazo. Y ofrecer orientación sobre dieta y actividad a todas las mujeres posparto para afectar su salud a largo plazo. Pero también hubo un reconocimiento que ciertas circunstancias producen modificaciones de estas recomendaciones. Quizás ustedes las pueden adivinar. De ser bajo de estatura, gestación múltiple, sobrepeso y menos aumento de peso si usted es obesa. Cuando hablamos con las pacientes, si uno mira estos gráficos, lo que uno ve es aumento de peso total durante el embarazo. Pero ¿cómo traduce esto usted en el embarazo? Bueno, el embarazo va a afectar algunas cosas en cuanto al peso. Y una es la expansión del volumen sanguíneo de la madre. Hay aumento de volumen sanguíneo, tamaño de la mama, tamaño uterino durante el segundo trimestre. ¿Qué no se ve tan afectado por cuánto coma? ¿Cuánto edema tiene al final del embarazo? Esto también va a ser muy importante para tratar de decidir si alguien aumentó un peso excesivo. Porque si no ha tenido edema puede estar dentro de las guías, pero debido al edema repentinamente excedió los límites. Y también depende del momento del parto. Hay personas que tienen el parto a las 42 semanas, puede que aumenten más de peso que aquellas que tienen el parto a las 38. Y habría que corregir eso cuando mira las estadísticas y trata de concluir cuál es el aumento de peso total. Probablemente es mejor enfocarse en el aumento de peso por semana o los inputs para ese aumento de peso. Y no decirle a la paciente, la primera consulta, mire, yo quiero que aumente entre 10 y 15 kilos durante el embarazo. Deberíamos estar hablando de aumentar medio kilo a la semana o lo que habría que comer y cuánto ejercicio debería hacer. Porque si le dice a alguien, mira, dentro de nueve meses quiero que pese tanto, yo no sabía cómo llegar ahí sin exagerar o no alcanzarlo. O sea, hay que ayudar a las personas diciendo lo que hacer en el momento. ¿Cómo uno llega de la recomendación de aumento de peso total con lo que usted pone sobre la mesa? ¿Has recomendaciones con respecto a los que usted debería comer, que sea distinto a las mujeres obesas? Veamos estas preguntas. Muchas de nuestras pacientes no están conscientes que no deben comer por dos. Eso siempre se dice. Tengo que comer por dos ahora. Durante muchos años han tenido que cuidar el peso, por razones cosméticas les preocupa la talla, quieren ser delgadas, pero ahora están embarazadas, pueden comer lo que quieran. Era como una sensación de libertad. No había restricción. Hay que decir que eso ya no es así. Eso ya no es así. Aunque uno mira televisión y ve a alguien que está embarazada en la televisión, normalmente están comiendo helado a las 10 de la noche. No hay ningún... No es una buena conducta. En realidad la gente, hacemos que no fume la televisión, pero no que coma excesivamente la televisión. ¿Cuáles son los riesgos para el aumento de peso excesivo y el impacto para la salud materna a largo plazo? Ojalá, ojalá, si nosotros las convencemos que comer demasiado va a afectar adversamente el resultado de su hijo, quizás con eso van a decir, ya, bueno, este es el mejor momento de mi vida para seguir una dieta, no el peor. Si miras los libros y uno ve cuánto peso debe aumentar o cuántas calorías debe ingerir, hay fórmulas distintas en los libros. No existe una fórmula universalmente aceptada. Esta es una que uno ve frecuentemente, 35 calorías por kilogramo por día, basado en el peso corporal ideal. Para una mujer de 60 kilos es 2.100 calorías al día. También ha habido un argumento que se agrega 300 calorías para el embarazo y la lactancia. Pero el problema es que muchas de estas mujeres, al subir con estas calorías se vuelven menos activas. Necesitan las 300 calorías si son activas, pero probablemente les va a ir muy bien sin tener que agregar calorías para el embarazo, a menos que anden corriendo 8 millas por día, lo que no hacen muchas mujeres. ¿Y qué es la orientación dietética? Uno, por ejemplo, puede entrar al programa Weight Watchers en Estados Unidos, quizás tienen algo similar acá. Es el control de las porciones, una mezcla correcta de las calorías, evitar los alimentos malos, comer frecuentemente, y buenos hábitos de alimentación. Voy a hablar qué significa esto, porque nada de eso es bastante preciso. Mis pacientes no entienden cuál es un tamaño de porción normal. Y eso es básico. Los niños deberían aprender en el colegio. Pero en lugar de eso uno va al restaurante y el plato crece y crece, las porciones crecen, y por el mismo dinero la gente quiere más alimento, porque hay mayor valor. Especialmente en un restaurante, la gente come excesivamente. Hay que enseñarles cuánto alimento es demasiado. Incluso los alimentos buenos tienen límites. Hay demasiado azúcar en las frutas, y uno de los grandes errores, llega una paciente, ha aumentado 3 kilos en 3 semanas, y me dice, pero doctor, yo estoy comiendo cosas buenas. Estoy tomando 14 vasos de jugo al día. Bueno, el jugo tiene mucha azúcar. Hay muchos lugares escondidos. Por ejemplo, cuando toman leche fría, hay mucha grasa en la leche. Deberían tomar leche descremada o muy baja en grasa. Hay problemas con productos lácteos, las frutas. Y en ocasiones también hay que... Bueno, yo no soy un experto en nutrición. En nuestro país, la ISAPRE no paga el ir a una consulta con un dietista. El seguro no lo paga. Los pacientes no lo hacen, entonces. Y eso parece bastante cortodista, pero si uno hace que los pacientes se junten con personas que tienen la educación y tienen el tiempo para enseñar esto durante unos 30 minutos, hacer que usen especies de agendas o diarios para que anoten, sería muy útil. Cuando hablamos de la mezcla correcta de calorías, hay menos carbohidratos, más proteínas. Normalmente, de eso hablamos durante el embarazo. Uno divide los alimentos. Se hablan de comidas grandes, comidas pequeñas, los snacks. Pero el total tiene que ser el mismo en cuanto a calorías. Y las pacientes me dicen, cuando llegan a la segunda mitad del embarazo, ya no pueden comer tanto de una sola vez, de una sentada. Si se comen un snack antes de las comidas, no tienen tanto hambre. Ya no comen esos alimentos negativos. Y la proteína no aumenta el peso tanto como los carbohidratos. Este es el tamaño de las porciones, distintas recomendaciones de calorías. Hay páginas web que uno puede visitar, donde uno ve lo que ocurre con el almidón. Esta es una tajada de pan. Estas son las frutas. Y tenemos estas otras, que son las porciones. Bien. En los temas más grandes, me parece a mí, en este país, es demasiada comida rápida. Hay muchísimos pacientes que comen en McDonald's, llegan a la consulta con una coca de 32 onzas, lleno de azúcar y una bolsa de papas fritas que sigue caliente. Entonces, son muy densos en calorías, alto contenido, graso, y probablemente no haya nada peor que se pueda comer. Pero es de bajo costo, es rápido, cuando tienen que viajar, están en todas partes. Y es mucho más fácil que andar llevando una colación. Y hay temas culturales también. En distintos grupos étnicos hay personas que comen de distinto modo. En Norteamérica, la comunidad afroamericana, por ejemplo, come carne para el desayuno todos los días. Y lo consideran muy inusual, no tener tocino o salchichas o algún tipo de carne al desayuno. Y si se lo tratan de quitar, la abuela le va a decir que van a tener que encontrar otro médico. ¿Por qué? Eso es lo que comen. Entonces, hay muchas comidas fritas en muchas de las culturas que vemos en Norteamérica. Esto también es muy negativo. Otras personas, como los que fuman por stress, hay otros que comen por stress. Y esto es una conducta muy difícil de cambiar. Tampoco están acostumbrados a hacer una vida activa y piensan que durante el embarazo no deberían hacer ejercicio y si hacen demasiado ejercicio esto va a ser perjudicial para el embarazo. Incluso cuando comen comida apropiada, comen demasiado rápido y miran televisión mientras comen y nunca se detienen. Todas estas son distracciones. Y las personas que hacen este tipo de investigación, hay todo un campo investigativo acerca de cómo cambiar la conducta de las personas con sobrepeso. Entonces, en relación a la actividad, estas son recomendaciones que le deberíamos de estar haciendo a los pacientes. Gran parte de esto viene de los boletines más recientes en que dice que a las mujeres hay que alentarlas a hacer ejercicio de forma regular durante el embarazo. Todo el mundo. ¿Y cuánto ejercicio? Bueno, al menos 30 minutos de lo que nosotros llamaríamos ejercicio moderado todos los días o la mayoría de los días. Significa mover lo suficientemente rápido como para aumentar la tasa cardíaca respiratoria. Y cuando vienen a mis pacientes y me dicen, no, yo voy y salgo a caminar el perro. Pero están hablando por el celular. Si pueden tener una conversación por celular, no están caminando lo suficientemente rápido. Es algo en que ellos sientan que se están esforzando. Cualquier deporte que no involucre un alto riesgo de caer o trauma al abdomen está perfecto. Pueden tomar y caminar por un sendero. Y, bueno, hay que asegurarse que no sea un problema en algunos barrios caminar a cierta hora. Pero si uno se va a la elipse del gimnasio, no hay problema. Y el nivel de actividad frecuentemente debe estar correlacionado con el estado físico antes del embarazo. Muchas de estas mujeres que han estado yendo al gimnasio durante años, están en muy buen estado físico. Y no hay razón por la cual deban cambiar nada, reducir nada. Y por otro lado, si tiene una mujer que en realidad no ha hecho nada en cuanto a actividad física durante años, casi todo el mundo podría comenzar un programa de ir a caminar. No importa cuán obesos seas, salvo algunos de los casos de mayor obesidad. Pero la respuesta cuando dicen cuánto ejercicio debo hacer, bueno, cuánto hacía antes, en qué estado físico estaba. Bueno, las contraindicaciones del ejercicio, esto viene del boletín técnico ACOG. Aquí no estoy seguro, bueno, ellos tenían que poner algo, no estoy seguro de que estas sean, han sido comprobados, pero esto es lo que ellos pusieron ahí. Dijeron, enfermedad cardíaca significativa, alguna enfermedad pulmonar restrictiva, una gestación múltiple y en riesgo. Bueno, yo todo esto lo podría interpretar como mellizos antes de las 24 semanas, o no sé qué significa persistente, o sangramiento persistente en el segundo o tercer trimestre, o placenta previa después de las 26 semanas. Todas estas cosas son comprensibles, también incluyeron una lista de contraindicaciones relativas, o sea que esto no es absoluto, pero potencialmente hay personas que igual pueden hacer ejercicio. Ahora, quisiera entrar en los datos. Existen personas en los últimos 10 años, han visto el mensaje y dicen, el ganar peso en forma excesiva durante el embarazo es negativo, ¿qué podemos hacer para impedir que esto suceda? Y en general, no hay muchos estudios sobre esto, el número de pacientes son pequeños, y varían las poblaciones, y miden cosas distintas, por lo tanto es muy difícil compararlo. Y nosotros como obstetras, es muy difícil de encontrar, a veces está en el área de la nutrición, o las revistas especializadas, otras veces en la revista sobre obesidad, cosas que uno normalmente no lee. Y este es uno de los primeros, fue el journal americano de Obisín, y donde tomaron mujeres con obesidad, con diabetes gestacional, y los mandaron a un ensayo con ejercicio de resistencia, con una dieta para pacientes, y redujeron la necesidad de insulina. O sea, algunos no completaron la dieta y terminaron con necesidades de insulina. Pero para todos los pacientes, el ejercicio sí redujo el tiempo al uso de la insulina, la dosis y los valores de glucosa post-pandiales. Sin embargo, esto fue otro estudio en la revista internacional de obesidad, tomaron 120 mujeres de bajos ingresos, los randomizaron, y todos, bueno, no había ninguna, por debajo del peso normal, estaban al inicio del periodo gestacional, la tasa de rechazo 27% de intervención, educación en relación al aumento de peso, hábitos saludables de alimentación, ejercicio, y luego vienen y están por encima de las líneas, salen y hacen otra sesión, ya serían metas, hicieron todo tipo de cosas para intentar mantener al grupo intervenido en línea. Y se los siguió hasta el parto. Y como que la mitad y mitad en cada grupo de peso normal, sobrepeso, y no hubo diferencia en los dos grupos entre el aumento total del peso. No había indiferencia. Sí hubo una reducción significativa en lo que comían en términos de ingesta de grasas, pero todo el mundo hizo esto, no era que fuera más en el grupo con asesoría. Y sí encontraron que estas personas eran más activas, pero no tuvo efecto del tratamiento sobre la baja de peso. Y no es una conclusión muy buena, a pesar de todo el esfuerzo, no hicieron gran diferencia. Y aquí, esto aún más preocupante, entre el éxito, estaba entre aquellos pacientes que lo necesitaban menos. Las mujeres con peso normal, la intervención tuvo un aumento total de peso menor. Y por encima la recomendada, solamente el 33% excedió la recomendación en comparación a casi 60% del control. Y esto es bastante normal para el país, en donde casi todos los estudios, más del 60% de las personas exceden las guías recomendadas. Ahora, en los pacientes con sobrepeso, fueron los que estaban intervenidos, que tuvieron este resultado. Bueno, esto no tiene sentido alguno, ¿cómo puede ser? Y esto, uno dice, bueno, ¿pero cómo puede ser? ¿Por qué no estarían mejor? ¿Pero por qué peor? O sea que la gente no estaba muy contenta con este estudio. Y aquí hay otro. Tomaron pacientes al inicio del embarazo, pacientes públicos de una clínica residencial, excluyeron los que tenían mellizos o un índice de masa corporal de más de 40. Y bueno, luego sacaron por PTV o mala asistencia y también los certificaron por IMC. El grupo de control recibió un librito sobre qué hacer y la intervención realmente se comprometió con ellos. Una sesión con el nutricionista, asesoría sobre la opción de alimentos, la distribución de calorías, se les instruyó en cómo hacer ejercicios, se les dieron el recho de alimentación sobre su aumento semanal, etc. Y los resultados. Con una asesoría intensa tuvieron menos aumento de peso, mayor adherencia a las guías, pero estadísticamente no era significativo el resultado en términos de quedarse dentro de las guías. Y una vez más, era mucho mejor entre los pacientes con el peso normal que entre los pacientes con obesidad. Y los obesos y los con sobrepeso, había muy poca diferencia en términos de su impacto sobre el control del peso. No varió. Entonces, una vez más, el éxito era con los pacientes que menos lo necesitaban. Bueno, este es un estudio publicado hace solamente algunos meses, Suzanne Fallon, en Inglaterra. Y este es un grupo muy sofisticado, muy experimentado en este tipo de estudios. Y ellos tomaron peso normal, sobrepeso y mujeres obesas. Las randomizaron, un diseño muy similar al anterior, una visita presencial, envíos por correo semanal, una retroalimentación telefónica y retención. ¿Qué porcentaje de las personas se quedaron en hasta seis meses? Muy alto. Un muy buen seguimiento como para ver qué tan exitosos estaban siendo. Y lo que encontraron es que no hubo diferencia entre los dos grupos en cuanto a aumento de peso. Tampoco el resultado de los embarazos. O sea, no importa cuánto esfuerzo le ponían, no tuvieron éxito. Y una vez más, aquí, estadísticamente, significativamente más exitosos con las mujeres de peso normal, pero entre las que tenían sobrepeso, incluso hay una tendencia a que la intervención le vaya peor en términos del aumento total de peso mayor al recomendado. Y esto aquí es un porcentaje de personas que tuvieron una recaída a su, o sea, que volvieron a su peso pre-embarazo a los seis meses. Mucho mejor para los pacientes que tuvieron la intervención, pero igual solamente el 35% había vuelto a su peso pre-embarazo. Mejor que las personas que no recibieron asesoría. Y esto también fue algo exitoso, más exitoso que entre los de sobrepeso. Pero igual, 75% de las mujeres se quedaron por encima de lo que habían partido antes del embarazo. Datos muy preocupantes. A mí me parece casi como que lo mejor que podemos hacer es igual no tener nada de éxito. Y es por eso que yo dije en la primera parte de la presentación que nuestra capacidad de arreglarle este problema a nosotros mismos será limitado. Vamos a necesitar ayuda de otras partes. Y, bueno, podrán poner a quien quieran, sea el Estado, el gobierno, los publicistas, McDonald's o quien sea, o las iglesias. ¿Quién sabe? Vamos a necesitar muchísima ayuda de todos en esto. En resumen, todas las mujeres embarazadas debieran tener algún tipo de asesoría nutricional. Todas las mujeres debieran saber las recomendaciones para el aumento total de peso. Y lograr estas metas requerirá de conocimiento de lo específico para la mesa de comedor. Y con todo gusto respondo sus preguntas ahora. Bueno, ¿se deprimieron al igual que yo con esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Esse que no hay preguntas? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, no pierdas la fe. Bueno, no pierdas la fe. Porque hay algunas cosas para las que estas intervenciones funcionan. Esta noche, vamos a estar revisando la diabetes gestacional. Y la evidencia muestra que existen intervenciones que son posibles y que mejoran el resultado de la madre. Es muy importante, así que guarde la energía. Ahora, vamos a conversar sobre un tema. Gracias. Gracias. Gracias.